La Cruz Roja Colombiana llamó la atención de la comunidad, pues desde hace ocho días, personas inescrupulosas están pidiendo colaboraciones económicas en algunos barrios de Bello, en nombre de la entidad y hasta con los logos de la misma. Por eso recordaron a la comunidad que la Cruz Roja Colombiana sólo realiza una colecta anual, y es en el mes de mayo, en puntos específicos, y no puerta a puerta como se está presentando. Según directivas de la Cruz Roja, algunas personas están utilizando inadecuadamente el logotipo y las alcancías de la entidad para pedir una supuesta colaboración por el Día de la Banderita, que en realidad se celebra en mayo. Hemos detectado que en la zona de Bello, la semana pasada, algunas personas estaban haciendo esta colecta. Queremos que las personas sepan que en mayo exclusivamente tenemos un día que es previamente anunciado a través de todos los medios, en el cual se hace esta colecta del Día de la Banderita. La entidad hace un llamado a la comunidad para que no se deje engañar y denuncia a cualquier persona que intente suplantar a sus funcionarios pidiendo dinero. Pueden hacer la denuncia en el teléfono 350-5300, en las extensiones 230 o 240, que es la central de telecomunicaciones de la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia. La Cruz Roja le recuerda a la ciudadanía que quien quiera hacer donaciones puede hacerlo a través del sitio web o en la sede principal de la entidad y algunos puntos oficialmente autorizados.